Os doy la bienvenida al podcast de la que es ya la cuarta temporada de las charlas educativas. Recordad que estos podcasts, en su mayoría, no son más que los audios de las charlas en directo en YouTube y en Twitter Spaces. De ahí que la calidad de la grabación dependerá de la calidad del audio en los directos. Pero, como siempre, creemos que vale la pena ofreceroslos en este formato. ¡Esperamos que os gusten! ¡Empezamos! Buenas tardes y os doy la bienvenida a este nuevo Space de vuestras charlas educativas. Y voy a empezar sin más. Muchísimas gracias a todos los que estáis aquí hoy. Muchísimas gracias a los invitados. Es un auténtico placer. Creo que, la verdad, todas las charlas y los Spaces que estamos teniendo en septiembre y octubre, pues son temas delicados, la verdad, ¿no? Yo creo que estamos tratando la atención a la diversidad desde unas perspectivas que... Bueno, no sé. Es que no quiero... Bueno, no. No voy a decir nada, ¿vale? Porque ya voy a... No, voy a meter la pata. Ya quiero... No quiero empezar metiendo la pata. Voy a intentar hablar hoy lo menos posible. A ver si así hay más posibilidades de que no meta la pata. Así que voy a empezar ya. Diré... Este Space se llama Diversidad Docente. Así que, en primer lugar, me gustaría pedir a mis tres invitados que se presentaran y que nos pudieran contar, pues, cuál es su relación con la diversidad. Y, bueno, doy la palabra en primer lugar a la que llegó de última. Que no se diga. A Laura. Vale, genial. ¿Empiezo, entonces? Sí, sí. Perfecto. Vale. Pues, bueno, yo soy Laura. Intento estar un poco activa en el Twitter sobre estos temas. Soy profe de secundaria y de bachillerato. Doy clases de historia. Y este año he empezado a dar clases en la universidad. Que es algo que me hace bastante ilusión, la verdad. Y, bueno, la relación que tengo con la diversidad es... Porque yo misma soy discapacitada. Tengo una discapacidad del 35%. Y, entonces, bueno, digamos que vivo en primera persona esta situación. Y, bueno, la enfermedad que tengo principal es el síndrome de Soren. Que es un poco desconocido. Pero, bueno, ahí voy más o menos. Como es un poco desconocido, Laura, nos cuentas un poco algo de él. Para poder hacernos una idea. Hasta donde tú quieras, claro. Por supuesto. Sí, sí. A ver, realmente es una enfermedad autoinmune. Y lo que produce es deshidratación. Deshidratación e inflamación. Como todas las inmunes que llevan inflamación. Pero el tema de la deshidratación es verdad que es un poco fastidiado. Porque, bueno, tengo que estar continuamente bebiendo agua. Y tener bastante cuidado con ese tema. Porque produzco, en general, menos líquidos que el resto de las personas. Bueno, pues, sí, la verdad. Cuando estuvimos hablando un poco por mensajes privados. Pues, era una enfermedad que no conocía. Y, bueno, vamos a ir a lo largo del space. Nos irá contando más cosas Laura. Así que, doy paso en segundo lugar a Juanín. Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Bueno, pues nada. Mi nombre es Juan. Soy docente de primaria de un cole de aquí del Principado de Asturias. Del que también soy secretario, tutor, coordinador TIC y demás. Y digamos que mi relación con la diversidad comienza en la barriguilla de mi madre. Porque un buen día le dieron unos análisis que hacen, pues, cuando te quedas embarazada. Y le comentaron hacer una prueba de aquellos tiempos, pues, muy novedosa y demás. Para saber si yo tenía información sobre malformaciones, enfermedades cromosómicas, como el síndrome de Down y demás. La prueba es la niacentesis. Y en esa prueba vieron que tenía una malformación en una mano, pero, bueno, no le dieron demasiada importancia. Y mi madre siguió con el embarazo adelante. Y resulta que lo que tengo es, en la mano izquierda, un dedo, el anular, tengo una falange menos. Y justamente el dedo de al lado, el corazón, a pesar de que tengo el hueso, es como si se hubiera soldado las dos falanges y solamente tengo una también. No es algo demasiado, pues, eso, llamativo, pero sí que, pues, puede a veces saltar a la vista, aunque sí que tengo algún amigo que ya de mayorcitos, pues, me cogió la mano y empezó a dar gritos y diciéndome que qué me había pasado y cuándo me había pasado y demás. Y por otro lado, también soy enfermo de Crohn, aunque, bueno, eso lo supe ya de más mayor, aunque diría que la enfermedad lleva conmigo desde los 10-12 años. Es una enfermedad como, pues, similar a la de Laura, una enfermedad autoinmune del aparato digestivo y en mi caso, pues, la tengo en la zona del hílio. Es donde se absorbe, por ejemplo, el hierro y demás. Entonces, bueno, ahí tengo, pues, déficits de hierro, de alguna vitamina, como la B12 y demás, pero, bueno, vamos sobrellevándolo y viviendo con ello, claro, no queda otra. Entonces, Juan, perdona que te diga, porque yo desde mi ignorancia, siempre que hablo con cualquiera, siempre parto de mi ignorancia, has dicho, la enfermedad de Crohn, que la tengo en la zona, es decir, ¿se puede tener en diferentes zonas? ¿O puede afectar a diferentes zonas? Sí, puede afectar desde la boca hasta el ano, en cualquier sitio, pues, en el esófago, en el estómago, o en cualquier sitio del cuerpo. Yo estoy operado de unos 60 centímetros de hílio, desde los 18 años, ahora tengo 33, y tengo que pincharme todas las semanas una medicación biológica en la barriga, que lo que hace es, pues, eso, hacer que mi sistema inmune esté un poco aletargado. A pesar de ello, pues, no suelo ponerme nunca malo, pasé el COVID hace tres meses y casi asintomático, con lo cual, lo de autoinmune debe ser un poco hacia el Crohn, porque hacia el resto del cuerpo estoy como un poco igual. Pero sí, puedes tenerla en cualquier parte del cuerpo. Conozco gente que la, pues, que le dio en el esófago, que es una parte bastante chunga. Si la tienes en el cole o intestino grueso también, pues, suele ser bastante complicada. El intestino delgado, como al final es muy largo, pues, se corta, se empata así hablando un poco vulgar, pero puedes vivir con ello. Pues, muchas gracias, Juan. Vamos a aprender mucho hoy aquí, ¿eh? Lo estoy viendo. Crautista, buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí. Bueno, buenas tardes. Yo soy Crautista, soy de la maestra jovencía, tengo 27 años, llevo tres años siendo docente. Y, como he dicho por aquí, yo también estoy metida en temas de TAC y demás. Y, bueno, pues, a principios me estoy feliz en el tema de la tecnología, porque es un tema que me apasiona. Y, más adelante, cuando empecé a investigar de diversidad, es cuando, bueno, no sé si he dicho que soy autista. Y, bueno, pues, yo lo descubrí tardíamente, pues, justamente eso, investigando para poder atender a todo mi alumnado. Empecé a escuchar a otras personas, me empecé a sentir identificada, no sabía exactamente en quién es de divergencia, su teoría, autismo, y, bueno, después de las pruebas, pues, llevo ya tres años diagnosticada con autismo. Y, en principio, pues, me quiero especializar más y estoy haciendo un máster en inclusión, básicamente. O sea, que, por lo que estás comentando, creo que te he entendido que tienes 27 ahora, o sea, que llevas diagnosticadas de los 24, más o menos, ¿no? Sí, sí, soy de los 24. O sea, yo era una niña, es que en esa época, las niñas, sobre todo, no nos diagnosticaban. Yo no tenía hasta los 5 años. Bueno, lo voy a explicar que mi vida no me había enrollado, ¿no? Pero la cosa es que, gracias al diagnóstico, pues, he podido tener respuestas. Y, como luego os explicaré, que me ha permitido ser profe. Porque, por ejemplo, el primer año que estuve dando clases, o sea, que había tenido crisis muy fuerte, pero ahora, pues, eso, ¿no? Que entiendo mi realidad. Que, por ejemplo, muchos días de semana tengo que dejar la socialización al lado para poder recargarme, pues, estoy llevando mucho mejorito de ejercer la docencia. Claro. Bueno, si quieres prueba luego, alejarte un poco del móvil, a ver si se oye un poquito mejor. Que a lo mejor soy yo, ¿eh? A lo mejor es mi móvil y no es el tuyo. Que estaba pensando yo que, claro, el hecho de tener el diagnóstico te ha permitido como conocerte mejor, conocer tus reacciones y saber lo que necesitas para estar mejor, ¿no? Claro, es que me he movido de sitio, a ver si se me escucha mejor. Tú piensas que al principio, cuando te dicen de descansar o cuando tú estás mal, lo que te dicen es, pues, queda con amigos, ves a otro sitio. Nadie te dice que si tú tienes un dedo de cabeza o te encuentras mal, lo que tienes que hacer es quedarte en tu casa con auriculares y, bueno, pues, estar aislado, ¿no? Un poco el típico autismo clásico. Es decir, tú no siempre estás aislado en una habitación, pero si tú sobrepasas esa socialización o una sobreestimulación sensorial, pues, tú necesitas recargar. Si no, después tienes unas crisis que te estallas. Muy bien, bueno, vamos a seguir hablando ahora de todo eso. Prueba luego igual, no sé si ahora probaste. Es que el problema no es la cobertura, ¿eh? Es como si se acoplara un poco sonido de fondo o algo así. Y se te oye muy bien, se te entiende todo, pero es como si estuvieras como en una habitación así, y se escuchara, no sé, que a lo mejor me está pasando a mí lo mismo, no lo sé. Pero si quieres probar un poco, alejarte un poquito del móvil la próxima vez, a ver si no sale, ¿vale? Pero bueno, seguimos. Si no, no te preocupes. No te preocupes si no, que se te entiende perfectamente. Vale, seguimos. Por otro lado, siguiendo, por supuesto, con el tema del que estamos hablando, desearía saber, primero vamos en primera persona, en vuestro caso, cómo os condiciona vuestra diversidad pensando en el entorno educativo, ¿no? ¿Necesitáis algún recurso diferente? ¿Os adaptáis a algo? ¿Tenéis que pedir más bajas médicas? Vamos a empezar por ti otra vez, ahora, crautista. Bueno, pues en mi caso, lo que he comentado antes, que me tengo que gestionar muy bien, después, al tema de decirlo, nadie más lo sabe, pero sí que expreso mis necesidades a mis compañeros. Por ejemplo, cuando se trata de sitio, ¿no?, que a la hora del descanso mucha gente se va a tomar el café, si yo hiciera eso, después no aguantaría, es algo que no disfruto, que se me da mal, y acabaría causando problemas. Entonces, expreso antes, que no es creo que con ella, sino que, digamos, que me genera ansiedad estar en un grupo de más de cuatro, o que por eso no voy a hacer las de Navidad. Entonces, digamos, que yo no digo el diagnóstico como tal, pero sí que expreso mis necesidades para no causar conflictos. Y sobre el tema de decirlo, en el caso del autismo, tenemos un grupo con otros profes autistas y diferentes neurodivergencias, y la mayoría no lo solemos decir, porque aunque cada vez se está viendo más y se entiende más este tema, tenemos precedentes de gente a la que han acabado echando a partir de haber dicho el diagnóstico. Entonces, es algo que en un principio no se está comentando actualmente. Jova, pues fíjate, fíjate. La verdad es que ahora, cuando has empezado a hablar, la pregunta que me surgía, pero que no te iba a hacer, porque no me parecía quizá adecuada, era porque habías tomado la decisión de no decirlo o tal, y bueno, lo has explicado, ¿no? Ahora, bueno, la verdad, claro, a mí, a Ingrid, me llama la atención que una persona esté haciendo bien su trabajo y se le vaya a echar por algo, pero... Me llama la atención, pero te creo. Es decir, obviamente sí, sigue pasando, estoy segura. Entonces, pues bueno, y me han gustado mucho las estrategias que has dicho, ¿no? De, bueno, pues... Porque yo entiendo, bueno, yo entiendo esa situación de... A ver, por aquí yo creo que me tienen por una persona muy sociable, pero realmente, pues bueno, tengo mis cosas, ¿no? Pero eso de, pues aviso, pues digo que no voy a ir a la cena de Navidad, o que no voy a tomar el café, pues porque prefiero no hacerlo, o porque me genera ansiedad. O sea, has buscado tu forma de... Es que yo lo entiendo, ¿no? Porque por otra parte es como todos van, yo no voy... Tienes eso, pero no, hay una explicación, la das a tu manera... Creo que yo no me estoy explicando muy bien ahora mismo, pero es que... Bueno, da igual, vengan, porque me voy a liar, pero... Yo me he visto en esa situación de que todos vayan a tomar un café y no querer ir porque... Porque no me gusta. No tiene nada que ver con lo tuyo, ¿eh? Me refiero, pero... Sé que ya de entrada parece que hay ciertos hábitos sociales que si no tenemos los mismos parece un problema. No sé, sácame de aquí, que era autista, que me he liado. Sí, sí, es que es lo que comentas. Hay unos estándares a hacer en que la gente no entiende que para ti ese descanso es estar en tu clase sola desayunando, en vez de ir con ellas a charlar en un grupo grande. Entonces yo antes lo que hacía cuando no era consciente era... Yo iba, aguantaba quizá una semana, y a la siguiente semana es que estaba huyendo de la gente, pero ni querer saludarla. Y entonces era cuando la gente pensaba, imagino, ¿eh? Que pensaba, a ver, si esta chica antes venía con nosotros y ahora no, es que le ha pasado con nosotros. Y me creaba unas dificultades con ellos, pues que ahora supongo que dirán, ah, pues es rara, pero no tiene nada contra mí. Simplemente ella era así. Y me estaba ahorrando bastantes problemas, por ejemplo. Bueno, yo te entiendo perfectamente, y la verdad es que creo que has utilizado unas estrategias muy buenas. Yo personalmente, Ingrid, que no tiene ni idea de esto. Pero sí que yo creo que ya, independientemente del autismo o no autismo, creo que deberíamos respetar más que las personas, no todas somos iguales, ni interactuamos iguales, ni interactuamos del mismo modo en relación a temas sociales. Pero bueno, en fin. Conmigo no me ibas a tener que dar ninguna explicación. Ya te lo digo, eso vamos, lo tengo clarísimo porque me parecería lo más normal del mundo. Ya te lo digo. Bueno, muchísimas gracias. Voy a... Luego seguimos, porque me lío y ya me veo, ya me veo. Voy a dar paso a Laura. Laura, cuéntanos tú un poco cómo te condiciona tu diversidad, si necesitas algún recurso, etcétera, el tema de bajas. Sí, bueno, yo no necesito ninguna adaptación en principio. Es verdad que por mi enfermedad bebo muchísima agua y es algo que suele llamar la atención sobre todo del alumnado, pero eso ya lo comentamos más adelante. Quería seguir un poco lo que decía la compañera y es que a mí lo que me sucede es que a veces cuando tengo una crisis me encuentro muy mal físicamente y es verdad que tengo que gestionar el tiempo porque si los compañeros dicen nos vamos el viernes después del cole a hacer cualquier cosa o un domingo, yo tengo que estar muy bien para poder ir. Si no, tengo que ese día quedarme descansando para poder afrontar la siguiente semana. Si no sé, que a lo mejor sobre el martes, miércoles, ya estoy destruida y no puedo ir a trabajar. Entonces eso ya me condiciona si tengo que coger bajas o no quiero cogerla, en fin. Es verdad que no puedo hacer tanta vida social a lo mejor como otros compañeros, ¿no? Y también algo importante que también hizo un comentario nuestra compañera es sobre el tema de antes de la pública he trabajado en centros privados. Me considero bastante ocurranta o al menos siempre intento quizás por esta condición esforzarme al 200% y es muy jodido, la verdad, porque voy a usar esa palabra, que cada año me iba a un centro distinto, privado. Al principio era una sospecha, hasta en el último centro en que estuve que al menos tengo que darle las gracias a la dirección porque fueron capaces de decir algo así. Y no me lo dijeron abiertamente, pero me dieron a entender que era el tema de la paja. Entonces, es cierto que siempre voy con miedo en el trabajo a decir que soy discapacitada porque sé que cuando trabajas para la pública no te pasa, pero siempre en las instituciones privadas es darte cuenta que no vas a renovar el curso siguiente aunque te esfuerces mucho más que otros compañeros. Es casi como una declaración, no, una condena que ya tienes segura. Vaya, Laura, eso que estás comentando fue una de las razones que te impulsó en poder ir a la pública. Sí, sí, a ver, empecé en la privada porque realmente fue las oportunidades que me fueron saliendo, acabé el máster y me fui cuadrando así. Pero realmente hoy día me doy cuenta que es solo poder trabajar en la pública. Yo ahora mismo estoy en dos universidades privadas pero es, bueno, es teletrabajo. No es tan duro como en tener una crisis y tener que ir a trabajar todos los días y cumplir un horario y ser más estricto, ¿no? Pero sí es verdad que ahora mismo no estoy muy bien de salud y soy consciente de que si ahora me llama a un colegio privado tendría que decir que no. No, claro. Vale, muchas gracias, Laura. Se me ocurre una pregunta pero te la voy a hacer después porque como queda otra pregunta por ahí luego la meto ahí. Juan, en tu caso, cuéntanos, ¿algún tipo de adaptación especial? ¿Bajas que puedan ser más a menudo? Bueno, yo puedo contar como dos versiones diferentes, ¿no? Si empiezo por el tema de la mano o de los dedos más bien, en su día cuando iba al cole yo a mí mismo me hice una adaptación curricular significativa para poder tocar, entre otras cosas, la flauta. Porque resulta que a mí me gustaba mucho la música. En algún momento yo creo que algún talento precoz o alguna cosa de estas tuve o fui. Y mis hermanos mayores, que ya empezaban en la antigua EGB a tocar más la flauta y demás, pues algún día yo la vi pillar por casa y yo me di cuenta que los dedos de mi mano izquierda no me llegaban para tocar la parte baja de la flauta. Y entonces invertí las manos y empecé a tocar los tres agujeritos de la parte de arriba de la flauta con la mano izquierda. Esto debí de estar haciéndolo hasta que se dieron cuenta como hasta quinto de primaria o una cosa por el estilo hasta que alguien se fijó en mis manos y se dijo ¿pero qué haces tocando la flauta al revés? Pero a mí me servía. No solo me pasó con la flauta, también cuando empecé el conservatorio a tocar el acordeón pues hice más o menos lo mismo. Para tocar los bajos de la mano izquierda se suelen tocar con los dos dedos que yo tengo afectados y pues nada, me adapté a mí mismo y tocaba con los otros dos dedos. Y funcionó mientras no se dieron cuenta. Y en el caso del Crohn pues bueno, es un poco diferente. Yo por suerte ahora mismo lo tengo bastante controlado, conozco mucho las cosas que puedo comer, conozco mucho mi cuerpo. Son 15 años diagnosticado y claro, con una medicación y una pauta y un control sobre todo mental pues lo voy llevando bastante bien. Es verdad que tengo mis ITVs, como yo lo llamo al médico. Cada cuatro meses me toca ir a hacer sus análisis y demás. Y es verdad que puedo tener algún episodio de faltar un día o dos al cole, nada grave, pero es verdad que me pasa un poco como contaba Laura. O sea, suelo dar el 200% yo también y si falto un día al cole pues porque pasé la noche mala o el día anterior por la tarde estuve mala y me encuentro cansado pues lo suelo pasar bastante mal porque me siento culpable. Es así, me siento culpable por algo que realmente no es culpa mía, pero en fin, no sé si sabéis lo que quiero decir. Como si me fustigase a mí mismo por faltar al cole cuando no debería ser así, pero no me sale ser de otra manera, la verdad. Fíjate, Juan, y a los tres, es que me surgen dos preguntas de lo que estáis hablando. Por un lado, Juan, lo que estás diciendo tú y está diciendo Laura, eso de doy el 200%, ese sentimiento de ¿tengo que hacer más? ¿Ese sentimiento lo tenéis los tres? Bueno, tú sí, ya lo has dicho, Juan. Yo sí, yo sí. Y Laura y Crautista, ¿tenéis ese sentimiento como que tenéis ese sentimiento de que vosotros tenéis que hacer más? O sea, porque os sentís vosotras. Sí, totalmente. ¿Sí? Sí, sí, totalmente. ¿Y Crautista? Sí, sí, sí. Además, como yo tengo el tema que siempre tengo dificultades sociales, a la hora de dar clases como que intento hacerlo 300% para demostrar que esas dificultades no me impiden dar clases o tener clases con los niños o detectar cualquier cosa o con los padres también. Muchas gracias a los tres. Pues, Jova, esto, a ver, no me llama la atención que tengáis ese sentimiento, pero siento un poco que lo tengáis, me refiero, ¿no? Porque yo creo que sois profesores y ya está y lo tenéis que hacer bien como los demás. Lo digo por vosotros, ojalá se os pudiera sacar ahí de la mente ese sentimiento de que tenéis que dar más porque yo creo que no es así. No debería. Bueno, no sé lo que pensáis por aquí los demás y ya lo diréis, pero bueno, eso por un lado. Luego hay otra cosa, Juanín, una pregunta. cuando supieron en el conservatorio o con lo de la flauta, que creo que eso era en el conservatorio, cuando se te está escuchando ahí, Juanín, el auto, cuando supieron en el conservatorio y tal que estabas como con las manos cambiadas, tuviste que, te dijeron que lo corrigieras. La flauta fue en el cole y en aquel momento la verdad que fue llamativo y bueno, mi madre que trabajaba en el cole al que yo iba comentó la situación con el profe de música y la verdad que se quedó en una simple anécdota y al final era toca como puedes porque al final lo importante es que la flauta suene. En el conservatorio sé que fue un poco diferente porque es verdad que el acordeo, la parte de los bajos se exige más adelante pues tocar con los cuatro dedos a la vez y en ese sentido sí que yo iba a tener una limitación total iba a llegar un momento en que no iba a poder seguir avanzando con el instrumento entonces me quedé ahí un poco estancado porque físicamente pues no tenía la suficiente fuerza en el dedo anular para poder tocar lo que se pedía en el grado medio. Vale, vale. Era por saber un poco cómo había evolucionado. Bueno, vamos a seguir avanzando la verdad perdonad porque al final estoy hablando más de lo que debería pero vamos a avanzar un poco más. Hemos hablado de cómo os adaptáis vosotros o las adaptaciones que necesitáis. Me gustaría preguntar ¿qué tal con los compañeros con las compañeras en el centro? ¿Os sentís apoyados? Claro, aquí ya vamos a algo que Krautista dijo en su caso si todo el mundo conoce vuestra diversidad vuestra, bueno, pues en este caso el autismo os hacen preguntas habláis abiertamente sobre ello con los compañeros bueno, Krautista en tu caso ahora nos lo dirás voy a empezar por Juan en esta ocasión pero dinos un poco eso con los compañeros en el centro. Pues la verdad que lo de la mano ahora pensándolo dudo si todo el mundo lo sabe porque es algo que o yo tengo las manos así y manos arriba o realmente no se aprecia porque es por ejemplo yo aprendí a escribir a máquina hace muchísimo tiempo y uso el ordenador con total normalidad por eso creo que hay compis que lo de la mano puede que no lo sepa y en cuanto al Chrome sí, eso sí sí que lo saben el día que falta pues siempre recibo recibo apoyo y mensajes y cuando vuelvo pues todo el mundo me pregunta cómo estás qué te sento mal o qué puede haberte sentado mal porque es verdad que según lo que coma puede estar condicionado pues las crisis y siempre me preguntan pero salvo cuando vamos de cena o algún jaleo de estos que yo siempre acabo comiendo algo diferente al resto fuera de ahí es verdad que yo me sí, sí en el cole me siento me siento muy apoyado por todos la verdad que sí y la gente te ha preguntado alguna vez algo más sobre la enfermedad o para que le explicaras o ha mostrado interés en ese sentido pues sí pues el típico el antiguo comentario desde cuando lo sabes cómo te lo diagnosticaron qué medicación tomas si la tomas todas las semanas o no qué sientes cuando estás malo cosas así siempre siempre te las pregunto porque al final pues el aparato digestivo suele haber gente pues que tiene celiaquías o alguna intolerancia a la lactosa o algo así y siempre se interesa un poco por saber por saber cómo funciona el aparato digestivo y esa enfermedad porque incluso hay gente que intenta relacionarlo meca pues yo que me me siento mal algunas veces y no no lo achaco a tal cosa voy a ir a ver a mirar al médico a ver si me hacen unas pruebas a ver no vaya a ser que tenga algo parecido a ti entonces eso sí que me lo preguntan mucho sí sí vale vale muchas gracias Juan bueno ya ves que te voy te dije te voy a ir cambiando Juanín Juan ya te lo dije yo ya te avisé voy con con Krautista que bueno yo creo que ya nos has dicho que en el cole no lo saben si quieres añadir algo más de eso te dejo pero tenemos una pregunta para ti Krautista esto parece como la carta de la tele o sea que si quieres te dejo que me comentes algo de esto que ya has comentado y te hago la pregunta sí más que nada también añadir que sé que ha habido una compañera que lo llevó a saber porque cuando se viste a los colegios yo vi que ella era discapacitada que tenía la discapacidad reconocida y ella tenía esas sensibilidades y era bueno pues nos hicimos muy amigas y se lo acabé confesando y con ella sí que sigo manteniendo la amistad y todo y bueno justo lo que comentaba un poco Laura de esa estimación de que luego no la llamaban a dos años y tal era lo que le pasaba a ella entonces bueno lo malo ya lo he explicado antes pero bueno también es que a veces también te encuentras con gente que puedes empatizar y nos ayudamos mucho mucho este año ella y yo entonces estoy pensando yo crautista que te sentiste cómodo perdona cómoda para decírselo porque por el hecho de que ella también tuviera una discapacidad sí es decir bueno el hecho de que la discapacidad y yo fui tramando amistad y de eso que las dos teníamos sensibilidad cuando estábamos en la sala del profe acalaba las luces y estábamos cada una con su casco y me sentía muy cómoda con ella y de hecho aunque la discapacidad la tenía por una enfermedad que era la que hacía visible con el tiempo me confesó que tenía una neurodivergencia también es decir que al final también había como un fin entre nosotras que a veces siempre decimos que las neurodivergencias es como que habláramos otro idioma yo cuando hablo con otra gente que es autista es que el tipo de comunicación es como fluida en cambio cuando te encuentras a alguien que no lo es yo me paso de diciendo ¿qué? ¿cómo? no te entiendo y es como todo el rato mi cabeza lo sobrepiensa entonces con ella se creó este vínculo y bueno pues el hecho de ver sus obsesividades que ya saldría mucho me acabó porque ella me dijo oye y ¿qué haces hacer un diagnóstico de paz de persona altamente sensible y dice bueno mira es que tengo y entonces ya es cuando se lo comente pero luego igualmente sufrir porque al final soy muy ingenua y me cuesta de los demás y aunque en este caso tuve suerte pues si acaso no me volveré arriesgada vale vale bien ya te entendí efectivamente bueno pues te voy a hacer una pregunta que nos deja por aquí Bego Carramolino bueno espero haberlo dicho bien Bego podía haberme quedado en el nombre y me hubiera sido más fácil dice por algo que comenta este crautista dice me gustaría saber en qué consisten las crisis de un autista ¿cómo detectas que empiezas con una y si eres docente ¿cómo haces para aislarte cuando lo necesitas? vale a ver si me acuerdo me he enterado por parte si me hubiera alguna pregunta me lo recuerdo primero hay dos tipos de crisis en el autista una es el shutdown que es como una crisis interna es como que te apaga a mí por ejemplo un día me pasó que estaba dando una clase en mi primer año cuando aún no me gestionaba y debo tener un shutdown y hablar era horrendo era como me hacía dañar la cabeza fue horrible entonces lo que hacía en ese momento que no tenía tanta gestión era preparar juegos que fueran más autónomos y cuando yo me sentía así nada usaba un hilo de voz para decir venga vamos a cambiar y hacer esto y me dejaba un tiempo bueno para no tener que hablar porque es que no podía y luego otro tipo de crisis es lo que se llama menos que es una crisis explosiva que es hacia su edad y es lo típico que puede ser un trato descontrolado pegar patadas gritos entonces este normalmente cuando es adulto ocurre menos pero también ocurre y de hecho una vez tuve que acabar de baja porque bueno se me fueron acumulando cosas y me pasó con suerte en clase uno de estos nunca me ha dado y sobre cómo detectarlo en esto tenemos bastante dificultad la mayoría de personas autistas porque tenemos personal exitimia que es que nos cuesta detectar qué emoción tenemos y solo detectamos en esa polaridad autista ¿no? de negro o blanco o cuando esto es muy feliz o muy enfadado lo noto pues con las crisis igual entonces el problema es que muchas veces ya lo detecta cuando la crisis está en mi mente entonces es tan importante saber que si hay una situación que la normal te perjudica después cuidarte a que tú no te notes mal porque esa situación igualmente te está haciendo daño y si debes de si te ha tenido así la mujer va a petar no sé si he contestado si no me he dejado nada yo creo yo creo que sí porque la parte final de si eres docente cómo haces para aislarte cuando lo necesitas yo creo que has contestado lo que hiciste en clase con lo del shutdown creo que has hablado ¿no? del shutdown que es como como más interno digámoslo así y el meltdown que es el que puede tener manifestaciones externas ¿no? sí también hice una vez que estaba a punto de una crisis con esta chica que era mi amiga profesora nos encerramos en una clase entre clase y clase y bueno pues tuve lo que se llama el ETA que son stimis que son como movimientos más bruscos y nos ayudan a gestionar esa ansiedad entonces ella me ayudó a que nadie más lo viera a que yo pudiera estar tranquila y entonces luego ya pude ir y aguantar lo que me quedaba de clase vale vale muy bien bueno yo la verdad es que por lo que tal y como comentas crautista noto que tienes bastante aunque me das aunque dices que las crisis llegan y que casi digamos entre comillas que no se ven venir pero sí que me da la sensación de que gestionas muy bien vamos que ya tienes bastante que lo gestionas muy bien vamos a dejarlo ahí tienes tus estrategias etcétera para gestionarlo que supongo que será mucho mejor desde que tienes el diagnóstico muy bien pues muchas gracias bueno ha nombrado crautista justo la palabra terapia Laura y Juanín no os voy a hacer la pregunta de si alguna vez habéis necesitado pues apoyo psicológico por pues algo que tuviera que ver con con vuestras enfermedades pero bueno luego si queréis contestarlo lo contestáis pero eso ya es cosa vuestra y no voy a entrar pero voy a pasar a Laura porque yo algo había leído por Twitter así que creo que Laura nos va a tener que comentar algo que sobre qué tal los compañeros Laura sí bueno la verdad que con los compañeros muy poco lo han sabido muy poco se los he dicho me he tenido que sentir muy cómoda como acaba de decir la compañera no necesariamente han sido discapacitados sino a lo mejor un compañero con el que tienes más buen feeling con el que empiezas a comentar cosas de clase y notas que que te entiende y que tú le entiendes y entonces es verdad que con ellos sí lo he hablado y siempre me he sentido muy apoyada y muy bien porque los he elegido con cuidado ¿no? pero sí es verdad que una cosa que me parece súper importante de cara a las personas que nos están escuchando ya sean otros profes o padres o quien sea ¿va? es el tema de los comentarios que hacen cuando no saben que eres discapacitada por ejemplo en mi caso a menos que te fijes muchísimo que bebo agua no vas a saber que soy discapacitada entonces comentarios de compañeros por ejemplo a la hora de criticar a otro compañero que sí es discapacitado y que se ve muy evidentemente hacer comentarios en la sala de profes o en el departamento tipo claro es que este tío como es discapacitado lo tiene más fácil para aprobar las oposiciones pues a mí eso la verdad que me destroza es algo que es como quitarnos el mérito que al final la oposición tenemos que estudiarlas todos me parece súper cruel hacer ese tipo de comentarios y eso sí me ha pasado bastante sin saber los que me lo estaban contando a mí que yo también soy discapacitada no sé qué comentar a eso es que me has dejado así un poco voy a pasar a otra es que me has dejado no sabría que comentar a eso porque efectivamente creo que ese comentario está totalmente fuera de lugar entonces no sabría voy a voy a retomar por aquí un comentario que pone Gabriela que dice por ejemplo en la universidad dice sobre todo si no eres fijo es muy difícil conocer a los compañeros nos avisan de la diversidad en los alumnos pero no en los docentes podría ser un primer paso para ayudarnos entre todos bueno yo no sé ahí eso creo que daría para un debate dominguero porque por ejemplo ahora aquí pues tenemos a dos personas a Crautista y Laura que deciden que prefieren no comentarlo tenemos a Juanín que sí lo ha comentado pero Laura y Crautista lo ha comentado con alguna persona en concreto y Crautista y Laura o sea Juanín que sí que lo ha comentado pero Crautista y Laura con alguna persona en concreto pero bueno ya sabéis que siempre me lío porque estoy mirando las preguntas los comentarios y todo a la vez en fin está habiendo comentarios muy interesantes con lo de las charlas educativas ya os lo digo no estoy poniéndolos todos obviamente porque no nos da tiempo hay una pregunta de Elia pero creo que esa pregunta de Elia ya nos lleva a la pregunta que tenemos a continuación entonces la voy a hacer la voy a hacer pero ya la podéis contestar como parte de la siguiente porque Elia nos dice si algún alumno o alumna se ha dado cuenta de vuestra capacidad y si es así cómo ha reaccionado y la siguiente pregunta que teníamos precisamente era sobre el alumnado o las familias si conocen vuestra diversidad si os supone algún tipo de problema con el trato con el alumnado vamos a dejarlo ahí la siguiente pregunta os la hago luego sobre eso el alumnado las familias lo conocen o supone un problema algún alumno se dio cuenta de repente os comentó algo voy a Laura si bueno en mi caso la verdad que así algunas veces se han dado cuenta y siempre ha sido una actitud muy positiva la de los alumnos en las familias la verdad que también no tengo ningún recuerdo negativo es más quería acordarme de contarles que me pasó hace muy poquito el año pasado con una clase primero de la ESO muy habladora muy muy habladora yo ese día tenía una crisis brutal no quería cogerme la baja estaba ahí aguantando como podía y de repente uno de los alumnos de la primera fila me preguntó que qué me pasaba en ese momento no sé por qué me salió y se los conté y de repente la clase se quedó totalmente en silencio y se portaron de maravilla nada de gritos empezaban a levantar la mano algo que era milagroso porque era un primero de la ESO muy jodido y para mí fue súper emocionante porque tenía miedo de decirlo y de repente ver esa reacción fue increíble y después sí lo he comentado también en alumnos mayores en segundo de bachillerato y también una actitud muy positiva y me han facilitado mucho la verdad pues perfecto una buena experiencia entonces tenía en segundo lugar a Juan pues a ver lo de la al revés que los compis y el alumnado sí que se da cuenta son más de fijarse en esos detalles y por ejemplo en el caso de la mano sí que alguna vez me lo tienen preguntado al tener que poner muchas veces contraseñas en portátiles y cosas de estas pues se nota mucho más y yo se lo explico igual que os lo he contado la misma historia de mi madre porque realmente fue así y se lo cuento tal cual y lo toman con total naturalidad y en el caso del crow claro yo pues falto una semana antes de ir a la revisión pues no quiero sacar sangre y todas esas cosas y luego falto otro día para ir al médico y lo comento con ellos siempre siempre lo comento con ellos no sé si tratarlo de esa manera polilarlo con lo que preguntaste antes Ingrid de la terapia y demás quizás el haberlo aceptado de esa manera y transmitirlo así me ha ayudado mucho a poder con ello y a superarlo por supuesto y con las familias exactamente lo mismo claro al transmitir solo al alumnado pues llega también a las familias quizás eso también me ayuda muchas veces a ponerme en lugar a ese sentimiento de empatía cuando el alumnado no quiere venir al cole le duele la barriga siente nervios y demás porque muchas veces me ocurre a mí y quizás eso me ayuda a empatizar con ellos y a ponerme en su piel por supuesto vale efectivamente bien voy a volver ahí luego ahora a lo de la empatía porque lo había dejado por ahí pendiente para comentaroslo pero voy a a craudista en tu caso el alumnado pues nota algo las familias a ver yo de esto tengo poca experiencia porque siempre soy especialista y este año es el primero que soy tutora entonces es que no el año pasado está más o dos horas con cada grupo y realmente no se dan cuenta pero sí que me dan cuenta que este año algo que supongo que no le hacen a otros profes es que decirle me tratan como que soy demasiado enfermo y me explican situaciones sociales y bueno hace un poco de gracia y a ver me queda un poco como diciendo bueno es que esto no tendría que decir yo no tú pero es como que me vienen me explican las cosas y me resulta un poco curioso no lo sé estoy conectando mucho con el alumnado especialmente el neurodivergente y estamos empatizando mucho y con las familias lo mismo he hablado ya con varias y todas que me han comentado yo creo que esos alumnos especialmente están contentos conmigo en clase porque algunos que tampoco te lo expresan claramente ¿no? también es más y eso es que bueno había dejado esa pregunta aparte aunque os la había metido en el mismo bloque ¿no? pero bueno lo había comentado Juan pero voy contigo que autista ¿en ese sentido crees que el hecho pues el hecho de ser autista en tu caso hace que puedas que puedas entender mejor y creo que bueno ya lo has dicho de algún modo ¿no? que puedas tener pues mayor sensibilidad con el alumnado que tiene algún tipo de dificultad en el aula Sí totalmente por ejemplo tengo un alumno autista que un día no vino porque no se encontraba bien por sobrecarga y cogí a ver con los padres le mandé para que no se perdiera todo y hay otras profes que me dijeron ¿para qué haces eso? si no vale la pena me dijeron porque como se perdía como se perdía como se le dice ¿no? está en su mundo y en vez de traerlo aquí e intentar que recoja pues lo dejan allí abandonado ¿no? y entonces bueno yo creo que sí que tenga sensibilidad o por ejemplo este mismo alumno pues a veces le hablo y él no me habla a mí pero él sí me habla o sea él cuando necesita algo viene y me habla pero si yo entiendo comentar de algo pues sonríe y me tira la cara pues en vez de forzarme yo entiendo que él aún no tiene vínculo suficiente conmigo como para contestar tiene un minimutismo y dejo su espacio y mucha otra gente lo que hace es como entenderlo como una una falta de respeto ¿no? que no te conteste porque si de normal habla porque en ese momento no te va a hablar y bueno yo creo que eso son pequeñas cosas o el hecho de otro tipo de neurodivergencia que tiene hacer amigos a cualquier precio que esto realmente le estén haciendo una vida imposible son muchas situaciones que tú has vivido y bueno pues yo creo que el entenderlo te hace te hace mejorar y las familias también están contentas bueno en tu caso Juanín también estabas comentando que podías entender mejor cuando los alumnos faltaban a clase ahí sí que es y eso por ejemplo que de normal mucha gente se queja de que un alumnado no venga a clase entonces si ya va perdido pues si no viene a clase va más perdido pero yo en cambio entiendo que ese niño quizás ese día necesitaba parar o sobrecarga sensorial o social y que eso le va a ayudar luego hasta los días siguientes mejor vale vale muchas gracias en tu caso Juan pues más o menos lo mismo que comenta el autista acabas desarrollando una capacidad no sé si es una capacidad sea la palabra pero logras entender cuando alguien pues siente esos nervios esas ganas pues de no querer estar en un sitio esa explosión de sentimientos o de emociones que a lo mejor otro docente pues entiende eso como una falta de respeto o pues estar viendo de mí no sé quizás lo llevas a entender y a comprender y a manejar incluso mejor que si no tuvieses una enfermedad pues como las que estamos las que estamos comentando pues muchas gracias en tu caso Laura también notas notas este tipo de sensibilidad especial hacia las dificultades que puedan tener los alumnos pues sí yo igual que mis compañeros yo creo que sí creo que al final las personas que pero en general todas las personas que han sufrido algún aspecto así sin querer te hace ser más empático de todas formas pienso que todos los docentes deberían serlo quizás es un poco utópico lo que estoy diciendo pero me pasó durante un curso que desde orientación nos reunieron a todos los profesores de un alumno de mi tutoría que era autista y nos intentaban explicar cómo hacer las cosas bien y muchos como dicen los compañeros diciendo que era un mal educado que en casa no le enseñaban a ser educado y yo alucinaba un poco porque al final yo creo que no solo estar enfermo para entender a otros enfermos creo que es una cuestión de empatía porque todo el mundo tiene problemas y no sabemos lo que hay en cada casa entonces un poco abrir la mente por ese lado totalmente de acuerdo con lo que estás diciendo Laura totalmente me parece que debería ser así teníamos una pregunta de María que ya habéis contestado que era sobre la relación con los padres de todas maneras si ha quedado con pendiente luego lo decís y antes de pasar a la última pregunta que teníamos hay una pregunta de Alicia Zamorano que dice ¿no creéis que visibilizar vuestras características y necesidades sin nombrar el diagnóstico? supongo un poco en la línea de crautista a lo mejor ¿no? ayudaría a entender mejor ciertas situaciones que se pueden dar yo digo que padezco migrañas y bajadas de azúcar y cómo actuar en caso de que me pasen el centro pues bueno pues empezamos por ti Laura ahora venga pues sí yo creo que que sí yo realmente donde me he sentido cómoda en la pública tengo que decirlo porque realmente mi clase es de discapacidad entonces aunque sea algo secreto pero al final no sé te sientes como que es más legítimo tu puesto en cambio cuando he trabajado eso en una privada tenía como miedo a decirlo y estaba mucho más angustiada y es verdad que con los años pues me he aprendido a aceptarme a mí misma y creo que es verdad que si lo hablamos abiertamente seguramente nos van a comprender mucho mejor ¿Juan? pues a ver yo es que siempre siempre he trabajado en la pública entonces a lo mejor claro puedo entender lo que dice lo que dice Laura quizás según qué situaciones pues eso pedir X número de bajas o ir abiertamente contando tengo esta enfermedad y demás igual es un poco pues tienes que andar con pies de plomo pero fuera de ahí yo en mi experiencia personal el contar lo que te pasa ayuda a que el resto te entienda es decir yo si falto un día al cole todo el mundo sabe que es Juan a ir Juan por la noche debió de pasarlo fatal debe estar muy malo para el no pedir alcohol quizás por eso porque también la gente nota que que tú siempre das el 200% cuando vas a trabajar no sé si si van por ahí los tiros de la pregunta si me explico pero pero eso es lo que lo que pienso te explicas Juan perfectamente perfectamente os habéis explicado los dos y Krautista pues esa misma pregunta para ti ¿crees que visibilizarlo de algún modo puede ayudar a entenderlo mejor etcétera? sí yo creo que sí que es un poco o sea a mí que siempre me encantaría hasta poder decir el diagnóstico y ser pública y todo pero creo que hasta el momento eso puede ser peligroso en cierta medida y de momento yo más que por visibilitarlo al final hago por mí ¿por qué? porque al final la persona que te quiera ayudar le da igual eso que ya hace el diagnóstico que ya está dificulta te va a apoyar porque yo por ejemplo tengo esta sensibilidad a la hora de comer y un día le expliqué a una compañera y actuó seguido y hizo un chiste es decir a esa compañera le da igual que dijera que fuera autista que tenía esta sensibilidad o pues es decir no sé si va por ahí un poco la pregunta pero que al final yo creo que va en la persona y que no es tanto la carga en nosotros de visibilizarlo sino al final un poco de bueno de sobrevivir o de lo que tengamos que explicar un poco es decir una notificación a veces entiendo la pregunta pero que a veces con lo de visibilitar y entender es que a veces hay gente que da igual como se lo explique es que no bueno que no me diga de entender sí 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 yo creo que sí efectivamente Laura por un lado dice que todos deberíamos ser empáticos quizá más siendo docentes pero yo ya lo se podría extender ojalá todos fuéramos empáticos en general no solo los docentes pero sí que es verdad que va a haber otras personas como dice que da igual es que aunque se lo pongas por escrito con un altavoz o lo que sea y va a dar igual pero bueno pues voy a pasar a ti de nuevo crautista o sea no voy a pasar a nadie voy a seguir contigo y a ver si nos podéis dar algún consejo alguna recomendación para docentes que se puedan encontrar en alguna situación parecida pues algún consejo para el trato con el alumnado con el resto del profesorado o con las familias es decir profesores que no son discapacitados ¿no? te refieres con alumnado profesorado demás discapacitado ¿verdad? bueno a ver puedes llevarlo por donde quieras yo pensaba más en profesores que pudieran tener algún tipo de diversidad pero imagínate que estén empezando bueno que tú ya llevas unos años ¿no? ¿qué consejos le podríais dar a la hora de tratar con los compañeros en el centro con el alumnado con las familias? vale para primero lo que haría porque a mí me ha pasado maestría maestría autista está tomando un concreto que tenía la carrera y todo por ser autista y todo me decía que no iba a poder ser profesora y por ello lo estaban intentando ¿no? entonces lo primero de todo es aunque seas autista o seas descapacitado o sea puedes ser profe totalmente y eso y eso que quede clarísimo entonces para empezar lo que haría sería animar y después eso que busque esas estrategias en las que no ella vaya a poder llevar a cabo su tarea docente porque al final si tú intentas aguantar y aparentar algo que tú no puedes al final eso va a acabar mal en mi caso le daría esas estrategias lo que explica un poco de que explique sus necesidades y con eso yo creo que es lo que le comentaría pues a mí me parecen muy buenos consejos sobre todo obviamente lo primero que has dicho que por ser autista por supuesto que puedes ser profesor y a lo mejor incluso como pasa en tu caso un profesor una profesora con una sensibilidad pues más grande y a lo mejor pudiera ser no digo que los demás no podamos pero que te pueda ser más fácil entender a ese alumnado neurodivergente así que todos profesores venga ánimo vamos con no con Laura a Laura eso Laura ¿cuál sería tu consejo para esos profesores que puedan estar empezando que te pagan algún tipo de diversidad y puedan tener dudas al respecto de cómo comportarse o cómo decirlo o cómo comunicarlo? Pues sí más o menos lo que ha dicho el autista yo creo que todas las personas pero todas tenemos luces y tenemos sombras entonces no sentirnos menos no sentir que tenemos que demostrar muchísimo más sino hacer bien nuestro trabajo y seguramente aunque a lo mejor en algunas cosas estamos más floquillos pues vamos a estar más fuertes en otras pero como todo el mundo es un poco creer que somos capaces y tirar hacia adelante y echarle ganas por supuesto sí estoy completamente de acuerdo contigo me gusta que estáis dejando ahí un mensaje muy positivo bueno a ver ahora Juanín no sé si vas a yo creo que por el ritmo que hemos llevado por dónde has ido también va a ser un mensaje positivo pues sí tampoco quiero sonar al libro de pues de autoayuda ni nada por el estilo pero quizás el aceptarte a ti mismo el convivir el escucharte el que los demás formen parte también de ello yo creo que es también más sencillo quizás porque trabajo en primaria no lo sé en secundaria pero quizás el alumnado de primaria le transmites pues tengo una enfermedad me pasa esto me pasa lo otro y ellos acaban pues entendiendo el porqué de muchas circunstancias que te pueden pasar en el día a día o a lo largo del curso y creo que si tuviese que decir algo sería eso que la gente si tienes una enfermedad la tienes si tienes un síndrome lo tienes a ver quizás no mejore tu tu enfermedad pero el llevar una sorpresa por delante yo creo que te hace fuerte y te hace intentar poder con todo no sé si si es exagerado mi mensaje pero así lo he vivido yo que he estado más con un pie en el otro barrio y lo he vivido así como suele decir en Asturias he juntado un huevo con otro y he tirado para adelante yo creo que que es donde está un poco el tema de de tener una enfermedad básicamente me encanta no conocía esa expresión pero me gusta mucho no la conocía no 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 la conocía yo claro es que estaba pensando ahora ya sabéis yo siempre ya meteré la pata no sé pero claro hay algún tipo de discapacidad de condición de trastorno de enfermedades hay algunas que son visibles a simple vista y hay otras que no entonces claro hay hay algunas de ellas que ya no es ni que lo cuentes ni que no lo cuentes porque están ahí todo el mundo las ve y hay otras donde vosotros jugáis un papel fundamental de poder decidir si queréis que se sepa o no lo está comentando Neuroaleatorio que estuvo en un space anterior sobre sobre autismo también autismo CEA TEA bueno como queremos como cada uno quiera denominarlo y decía la difícil pregunta de si se debe hacer visible una discapacidad aún existen muchos estigmas sobre todo si se lo cuentas a la persona equivocada o que lo usen en tu en tu contra y pero dice por otro lado si aciertas al contarlo te quitas la carga de tener que poner excusas por ejemplo estaba comentando bueno creo que no hay más preguntas a mí me encanta porque hace tiempo que no tenemos un space que solo dure una hora os lo agradezco muchísimo a los tres hay muchos comentarios con el hashtag de las charlas educativas pero ahora mismo no hay ninguna pregunta más así que podemos ir terminando si surge alguna pregunta os lo digo así que sin más a los tres si queréis dejar algún comentario final para cerrarlo ya sé que no lo habíamos visto y que estaréis pensando ahora que digo que digo pero voy a empezar por ti Juan directamente para cerrar el space pues a ver básicamente yo desde aquí darte las gracias Ingrid por dejarnos participar y por montar este tinglao que has montado sobre atención a la diversidad básicamente porque creo que nos hace falta a todos comprendo solo por el alumnado también por los compañeros y por las familias que también hay situaciones en las que se nos olvida que también hay esa diversidad en las familias sin más efectivamente nada pues para mí el placer ha sido mío de verdad muchísimas gracias Juan y te doy paso a ti Laura pues sí yo también añadí un poco como ha dicho el compañero a la familia que muchas veces leo en Twitter que tienen bastantes problemas con los profes y tal un poco que dar esa esperanza que hay muchos profes que estamos concienciados algunos en primera persona pero otros ni siquiera por eso sino porque ya están super metidos y yo creo que cada vez en ese sentido vamos a conseguir unas aulas mucho mejores muchísimas gracias de verdad es que estáis dejando unos comentarios y unas frases ahora no me refiero a las charlas educativas me refiero a vosotros tres a Cautista Juanín y Laura estáis dejando para mí unas frases ya no de autoayuda como dice Juanín pero muy buenas sobre lo que es la atención a la diversidad desde mi punto de vista personal Cautista cerramos contigo sin presiones bueno pues también me refiero a la diversidad a la diversidad y a todo tipo y a mí me gustaría eso aparte de animar recordar eso que hay muchísimos profes neurodivergentes porque hablamos y los conozco y bueno es curioso que muchos acabamos en la docencia y eso aparte de alumnos yo por ejemplo en mi casa tengo casi entre un tercio y un cuarto de diagnósticos que fueron del año pasado pero es que antes de que tengan ese diagnóstico esos niños ya necesitaban de esas ayudas antes de tener un papel y por último eso pensar que si tenemos tanto alumnado neurodivergente con discapacidad es que las familias también y cuando redactamos mensajes pues también está bien pensar en ellos y yo por ejemplo lo que hago es adaptaciones básicas que le hago a mis alumnos como un tipo de letra subrayar y todas estas cosas pues que también se las damos a los padres porque al final a la verdad neurodivergencia son genéticas y yo creo que que si les facilitamos la vida y o sea pensamos eso es que estamos en sociedad y están allí en alumnos profesores o familias pues bueno así sería la verdad la inclusión ¿no? sin tener que decir nada y que ya de normal las adaptaciones sean las básicas bueno pues me parece impresionante de verdad lo que habéis dicho y los tres habéis hecho referencia a las familias y yo creo que es fundamental darnos cuenta de eso ¿no? de como que la diversidad pues está en todos lados es decir no es solo el alumnado también el profesorado tenemos somos diversos y las familias y bueno lo que has dicho ahora de hacer adaptaciones de pensar en las familias para que puedan entender los mensajes etcétera etcétera veis muy 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 enriquecedor y muchas gracias a todos los que habéis estado ahí voy a mirar no vaya a ser que me salga una pregunta por aquí de última hora pero se me está yo creo que no que no que no estoy buscando estoy buscando interrogaciones y no las hay así que os invito de verdad crautista Juan, Laura a que os paséis ahora por el hashtag de las charlas educativas porque os han dejado comentarios muy interesantes debates interesantes muchísimas gracias a todos los que habéis estado aquí hoy y yo creo que podemos terminar aquí así que os parece nos despedimos crautista Juan, Laura muchísimas gracias de corazón y espero que no sea la última vez que hablemos ¿os parece? un abrazo muy grande a los tres un abrazo enorme muchas gracias un abrazo un abrazo feliz cuando quieras chao chao a los tres gracias a todos nos vemos el miércoles un abrazo muchas gracias por escuchar este podcast si te apetece nos vemos en el siguiente chau chau ¡Gracias!